Hace un año nació SocialNAT, una idea novedosa en la industria del entretenimiento que más ha crecido, los videojuegos. En este tiempo ya tenemos más de 200.000 usuarios registrados. Hoy queremos dar un paso más allá y presentar nuestra nueva red social. Pretendemos acompañar a las nuevas generaciones de chicos y chicas aficionados a los videojuegos para que compitan y se relacionen entre ellos. A diferencia de otros, nuestro punto fuerte es la seguridad. No vendemos la información de nuestros usuarios a terceros. Además, solo ellos deciden quién ve sus contenidos. Tampoco es necesario estar registrado para poder ver qué hay en SocialNAT. Se puede entrar como invitado y ver qué ofrecemos. Y darse de alta son 30 segundos, ni uno más, para no perder el tiempo. Se puede programar cuándo publicar contenido, crear directamente álbumes de foto y video. Y como hoy nos conectamos desde el móvil, la tablet o el ordenador, se adapta a todas las pantallas y sistemas operativos, para que sea segura, fácil y funcional. Queremos ser la primera red social de videojuegos en el mercado español, abrirnos a otros países europeos y convertirnos así en la referencia de los futuros internautas. Todo esto es por ahora. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! ¡Gracias!